Hoy toca el color amarillo. El color amarillo es uno de los colores primarios. Significa que con él podemos crear otros colores, pero que ninguna mezcla de otros colores va a lograr formar un amarillo. La gama de los amarillos va desde el vibrante amarillo limón, pasando por el amarillo nápoles que es más pastel, hasta amarillos cadmios y ocres. Un profesor de pintura me dijo una vez que agregar amarillo en vez de blanco hace que las cosas brillen más. A la vez este color es una señal de alerta. Muchas veces utilizada para llamar la atención a indicaciones del tráfico o de peligro. Se dice que su nombre proviene del dios del sol griego, Helios. Al provenir de movimientos naturales, es un color con mucha antigüedad, incluso lo considerado como prehistórico en las cuevas de Lascaux y Altamira. Los egipcios crearon un tipo de amarillo con sulfato de arsénico que era terriblemente venenoso. Sin embargo, se dice que era hermoso y muy parecido al color del oro. Y era vinculado a la alquimia. Por otro lado, el amarillo indio se lograba originalmente alimentando vacas con mangos y extrayendo el pigmento de su orina. Esta práctica fue prohibida en 1920, pero debido a la popularidad del color, se trató de replicar de manera artificial. Hoy los colores más confiables, por su durabilidad y también porque no pierden sus propiedades, son los amarillos sintéticos. Van Gogh, quien utilizaba mucho amarillo en sus cuadros, utilizó algunos pigmentos que con el tiempo se fueron oscureciendo, por lo que su cuadro de girasoles tiene que haber sido mucho más brillante. ¡Nos vemos en otro color!